Alabado sea el Señor poderoso Tu inverno no permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus siglos claman un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cantando a santo, bueno y comparable Dios Cantando a santo, bueno y comparable Dios Tu reino y gloria se establecerá Algo y sufrirme trono que le padecerá Algo nuevo está por comenzar Tus siglos claman un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerán Cantando a santo, bueno y comparable Dios Cantando a santo, bueno y comparable Dios Cantando a santo, bueno y comparable Dios Lo decimos Algo nuevo está por comenzar Tus siglos claman un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus siglos claman un despertar Cielo y gloria se establecerán Cielo y tierra te adorarán Tus siglos claman un despertar Tu reino y gloria se establecerán Cantando a santo, bueno y comparable Dios Cantando a santo, bueno y comparable Dios Deified Santura Tampoco a santo, bueno y시에 Tus siglos claman un despertar Igual noРИX Tampoco a santo, bueno y allí